Los duques de Cambridge han asistido al estadio de Wembley para animar a la selección inglesa en la Eurocopa 2021. Inglaterra se jugaba el pase a cuartos de final contra Alemania por lo que el príncipe Guillermo Carana aficionado al fútbol y Kate Middleton no han querido perderse uno de los partidos más importantes para su nación. Y no lo han hecho solos, sino que han contado con la compañía excepcional de otro gran seguidor de este deporte, su hijo mayor, el príncipe George. El debut de la duquesa de Cambridge, como DJ no convence al príncipe Guillermo a pesar de que el príncipe Guillermo viajó a Escocia este lunes para acompañar a Isabel II en su primera jornada de la Semana Real. No ha dudado en asistir a este evento junto a su familia. El príncipe Guillermo condena, implacable, a la BBC por la polémica entrevista a su madre. Los tres miembros de la familia Windsor se han mostrado visiblemente nerviosos durante la evolución del partido ya que se trataba de un momento decisivo para que su selección siga avanzando en la Eurocopa de 2021. Su rival, el país germano, ha sido un gran contrincante que no ha dejado que los aficionados de la selección inglesa pudieran respirar tranquilos aunque, finalmente, han conseguido la victoria con un resultado de dos goles a cero. Como uno más de las personalidades ubicadas en el palco del estadio, el primogénito de los duques de Cambridge ha aplaudido, ovacionado y observado con detenimiento los movimientos de su selección. El pequeño de tan solo siete años ha llevado un traje y una corbata de rayas rojas, azules y blancas colores que representan a su equipo y al pueblo al que brindará servicio en un futuro. Su look se complementaba con el de su padre pero también con el resto de hombres allí presentes, haciéndole parecer más mayor y maduro. Kate Middleton recibe por sorpresa un apropiado regalo para el príncipe George. La selección de Inglaterra es una de las cuatro que conforman el Reino Unido junto a Escocia, Gales y la de Irlanda del Norte. Con más de un siglo a sus espaldas, no ha conseguido elevar nunca la Copa Europea habiendo participado un total de diez ocasiones en este campeonato. La selección de Inglaterra es una de las cuatro que conforman el Reino Unido junto a Escocia, Gales y la de Irlanda del Norte.